Música Buenas tardes y bienvenidos al blog Les quiero decir para aquellos que entren en el blog a partir de ahora que grabamos estos vídeos desde España y desde la ciudad de Valencia Hace pocos días, aquí en España, veíamos y se veía también en cualquier parte del mundo el final de la Eurocopa donde jugaron el último partido, como ustedes bien saben, España e Italia Y yo veía, yo veía este partido en la terraza de un bar que por cierto el dueño de este bar era italiano y era un chico joven, es un chico joven y la mayoría de las personas que habíamos allí éramos españoles y había un par de italianos, él y creo que un par de personas más Bueno, ustedes veían, todos los que estábamos por acá, por España en las casas, en las terrazas de los bares, en diferentes lugares observábamos la pasión que despertaba este partido y yo creo que es un... quería traer a colación esto para que ustedes pensaran la pasión que puede haber en el ser humano ante diferentes acontecimientos como es una fuerza que está ahí internamente en nosotros y que aparece, que es estimulada, que es como sacada de dentro de nosotros como digo, por acontecimientos diversos Esto lo digo por lo que diré ahora después en relación a la estructura del deseo y a la estructura de la realidad, que es de lo que voy a hablar hoy ¿Qué relación hay? ¿Cómo funciona la estructura del deseo y la estructura de la realidad? Y esto lo voy a aplicar en la última parte de este vídeo a la crisis actual Bien, la estructura del deseo es una estructura innata Cuando un niño nace, nace con esa estructura y rápidamente esa estructura le hace ligarse, unirse en este caso normalmente a la madre y el niño quiere estar con la madre quiere que le pongan sobre el cuerpo de la madre porque en ese encuentro con la madre en ese contacto físico con la madre se activa esa estructura de su deseo y rápidamente el niño, al rato, puede ya tomar el primer alimento Esa estructura del deseo, en el psicoanálisis decimos que forma parte, o lo conceptualizamos diciendo que es el proceso primario El deseo está dentro de ese proceso primario El proceso primario está regido por el principio de placer Es decir, en el ser humano existe una tendencia innata, natural a buscar el placer, a buscar el gozo a buscar la satisfacción, a buscar el encuentro y existe un, digamos, una... no queremos encontrarnos con el sufrimiento con el displacer, con la frustración Por tanto, la estructura primaria del ser humano es el deseo, es el proceso primario es la pulsión que a su vez será lo que regirá estará regido por el principio de placer y formará luego el inconsciente Entonces, esto sería, digamos, el conjunto de ideas que estarían alrededor de este concepto del deseo y de este concepto del proceso primario El proceso primario, como he dicho, en el cual está el deseo inicia la andadura de la vida Un niño, cuando es pequeño como he dicho, existe ese primer contacto con la madre luego ese contacto se amplía a la familia y luego se amplía, digamos, se abre al mundo se abre a los demás y este deseo tiene que navegar tiene que vivir dentro de ese contexto del mundo de ese contexto de relación con los demás de ese contexto cada vez más amplio cada vez más amplio En primer lugar, en principio, en principio esto es una cosa costosa es decir, el deseo ese deseo que tiene una estructura propia y como he dicho, busca la satisfacción el placer, el encuentro tiene que integrar algo que no está dentro de esa estructura primaria y es la realidad externa el mundo la realidad de los demás la realidad de la naturaleza la realidad de la cultura las relaciones con los demás con los demás por ejemplo, fíjese que en la clínica una cosa que a mí siempre me ha gustado investigar es por qué se produce la patología la patología se produce la patología se produce porque hay una dificultad hay un problema en el encuentro ¿qué entendemos por encuentro? entendemos por encuentro esa estructura primaria esa estructura de la pulsión del deseo del anhelo de encuentro tiene que encontrar un objeto ese objeto ya pertenece al mundo a la realidad externa pero tiene que darse ese encuentro ¿qué ocurre si ese encuentro se da de una forma deficitaria? se da de una forma insuficiente se da de una forma excesivamente frustrante lo que ocurre entonces es que se produce una patología más o menos grave más o menos grave fíjese que llegar a la conclusión cuando observamos una patología podemos pensar podemos pensar bueno ¿cómo se ha producido esto? y entonces realmente en ese trabajo que hacemos con los pacientes nos vamos dando cuenta cómo ha sido la historia de esa persona y cómo qué problemas ha habido en ese devenir en ese encuentro en esas relaciones entre el sujeto y el objeto ahora bien ahora bien fíjese si la estructura del deseo será una estructura importante digamos una estructura con una gran fuerza con una gran densidad que cuando esa relación con el objeto es inadecuada se produce una patología que puede ser muy grave es decir es decir esto nos indica esto nos indica que esa estructura del deseo justamente cuando no encuentra cuando no encuentra esa relación adecuada enferma lo cual nos indica como digo que hay ahí algo muy importante hay toda una proto fantasía hay todas unas expectativas hay toda una especie de digamos de protomente de protomente donde están protorepresentaciones proto afectos relaciones digamos digamos que están digamos innatas dentro del deseo que pueden ser frustradas y pueden producir una patología a veces bastante grave bastante grave bien esto como digo esto como digo la patología nos indica la importancia de esa realidad y de esa estructura del deseo luego tenemos como he dicho que esa estructura del deseo tiene que abrirse al mundo y tiene que realizar un largo aprendizaje es el aprendizaje de la realidad es el aprendizaje de la relación entre la estructura primaria el proceso primario la estructura del deseo la estructura de la pulsión y el mundo externo eso se realiza de una forma muy lenta y digamos que se empieza a realizar casi desde el inicio de la vida casi desde el inicio de la vida pero el niño se abre al mundo a través de sus sentidos a través de su motricidad a través de sus aspectos cognitivos de su conocimiento va abriéndose poco a poco al mundo y va integrando ese proceso primario ese proceso del deseo de la pulsión con el mundo externo que está realizado por el yo y que se rige por el proceso secundario se rige por el proceso secundario por ejemplo en los niños este aprendizaje voy a poner un ejemplo que muchos de ustedes conocen fíjese que los niños muchos de ellos cuando son pequeños quieren tener en su cama junto a su almohada un juguete un juguete puede ser un peluche puede ser un muñeco ¿por qué? porque hacen hacen una especie de transición transición entre su mundo interior los objetos que van interiorizando y ese muñeco muchas veces representa o desplazan sobre él los afectos que han puesto en las personas por ejemplo su madre o su padre lo desplazan a ese muñeco y el niño cuando digamos digamos que ese muñeco representa a esa realidad cuando esa realidad está ausente por ejemplo cuando el niño va a dormir y se queda solo en la cama luego ese niño va realizando durante largos años lo que llamamos o lo que yo llamo relaciones de relaciones transicionales relaciones transicionales es lo que tiene que ver muchas veces con los juegos con los sueños infantiles con las fantasías con los dibujos animados con todo lo que el niño con todo el mundo del niño que todavía no es esa realidad que el adulto con la que el adulto se relaciona con la que el adulto está en contacto el niño tarda bastantes años en hacer esa transición desde ese proceso primario desde ese proceso del deseo a ese proceso de la realidad no es nada fácil hacer esa transición exige muchos momentos exige bastantes años un niño por ejemplo de 8 años todavía está haciendo esa transición todavía le gusta mucho ver sus dibujos animados ver sus películas tiene sus series preferidas etcétera etcétera y todavía el mundo de la realidad está mezclado muy mezclado con el mundo de la fantasía con el mundo de las ilusiones con el mundo un mundo construidos desde ese proceso primario y desde ese lugar en cierto modo o en un aspecto bastante en una proporción importante ajeno al mundo de la naturaleza y al mundo de la cultura por así decirlo bien entonces resumiendo esto lo que quiero decir es que el aprendizaje de la realidad de esa realidad externa de esa realidad del mundo es un proceso largo complejo y difícil y en ese proceso se pueden dar muchos conflictos como también se da un gran desarrollo y en ese proceso hay que poner de acuerdo muchas veces a aspectos internos de la personalidad contradictorios y aspectos internos de la personalidad y aspectos externos de la realidad lo cual como digo requiere una una transición muy grande en la medida en que se va dando este proceso el niño tiene que aprender a obtener sus satisfacciones a través del proceso secundario es decir a través de la realidad como decimos en psicoanálisis el proceso primario el proceso de placer regido como digo el proceso primero regido por el principio de placer tiene que subordinarse al proceso secundario y entonces el niño tiene que aprender a obtener sus satisfacciones a través del proceso secundario a través de esa realidad no a través de la fantasía no a través del deseo puro no a través de la pulsión pura sino del deseo la pulsión ligado unido a ese mundo a ese mundo y es así como el niño va procediendo en la medida en que va madurando y en la medida en que se da un proceso bueno un proceso de normalidad un proceso que no sea patológico que sea normal como digo entonces el niño tiene que ir aprendiendo en ese largo camino hacia la realidad en obtener sus satisfacciones a través de esa realidad y eso requiere un gran trabajo psíquico ahora bien cuando eso se va realizando ¿qué queda del deseo? ¿qué queda de la pulsión? ¿qué queda de la pulsión de vida? evidentemente que queda mucho pero ya no está en estado puro ya está ligado a esa realidad el estado puro ya ha pasado el estado puro se inicia digamos al inicio de la vida cuando el niño está todavía digamos en una posición más o menos autista los primeros meses de vida cuando el niño prácticamente está durmiendo un gran número de horas al día pero va despertando de ahí poco a poco hacia esa hacia esa realidad esto que acabo de decir lo quisiera ahora situar en el contexto actual de la crisis y quisiera hacer una reflexión teniendo en cuenta estos dos procesos el proceso primario y el proceso secundario en el contexto de esta crisis ¿qué ocurre en esta crisis? ocurre lo siguiente esa realidad ese proceso secundario es un proceso que se torna más difícil se torna más frustrante se torna más complicado se torna con menos insatisfaciones por tanto nuestro el trabajo psíquico a que nos obliga eso es un trabajo mayor que si la realidad es una realidad menos agresiva menos frustrante menos violenta menos insatisfacción con menos insatisfacción aquí pueden darse varias respuestas en los seres humanos una de ellas es que ante ese mayor cantidad de frustraciones de experiencias de realidad insatisfactorias insatisfactorias sucumbamos y no sepamos reaccionar es decir no sepamos activar nuestra mente para pensar para elaborar para metabolizar todo ese complejo mundo que se nos presenta cada día por ejemplo imaginemos una persona que hasta hace unos meses haya tenido un trabajo su economía ha ido relativamente bien y por tanto haya tenido una vida relativamente tranquila pero de pronto su empresa se viene abajo queda en el paro empieza a tener dificultades cada vez dificultades más serias y que ocurre que esa tranquilidad digamos mental de los procesos cognitivos los procesos afectivos los procesos de relación se viene se trastoca y todo empieza a conflictualizarse esta persona ante esa situación nueva puede activar toda su capacidad su capacidad de pensar su capacidad de elaborar su capacidad de decidir su capacidad de relación su capacidad de buscar solución a todo esto o bien puede entrar en un proceso de impotencia de frustración de mal humor digamos un proceso ansioso un proceso un proceso de estrés un proceso depresivo etcétera 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 y entonces aquí vemos aquí vemos como ante una situación donde la frustración es mayor el digamos la alerta que se produce dentro de nosotros tiene que activar toda la potencialidad y toda la capacidad que hay en nosotros y esto nos puede llevar a dos caminos como he dicho a uno bueno o a uno malo bien yo creo yo creo que una de las cosas que conviene convendría tener claro ante esta crisis sería una de las una de las muchas cosas sería cuál es el sentido de esta crisis evidentemente hay muchas versiones pero yo quiero decirles la mía la mía yo creo que esta crisis no es nada espontáneo no es nada que haya surgido de la noche a la mañana porque ocurrió un determinado algo así como las fichas de un dominó que una que una da en la otra y van cayendo todas no yo no creo que esto haya sido así yo creo que esto ha sido una cosa elaborada meditada y pensada ¿por qué? pues por una serie de agentes sociales y agentes económicos que yo creo que tienen que quieren tienen unos objetivos claros esto ya existe en otros países por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos fíjese que a Obama el trabajo que le ha costado que la gente de su país que los ciudadanos de Estados Unidos tengan un seguro sanitario público en un país como Estados Unidos fíjese ustedes que contradicción tan grande que la gente para acceder a la salud que es un bien esencial del ser humano tenga que ser a base de muchos dólares y mucho dinero y el que no tiene ese dinero pues la verdad es que su salud va a estar en un deterioro o en una situación de riesgo muy frecuentemente porque no puede pagar los seguros privados que va a necesitar cuando esté enfermo para simplemente para vivir con una buena salud yo creo yo creo yo creo que lo que se pretende hacer con esto es conseguir conseguir que muchas sociedades muchos países funcionen a la medida de los países que ya están funcionando así y para eso para eso evidentemente estos agentes económicos que evidentemente no son mercados la palabra mercado me parece una palabra ofensiva totalmente porque los mercados es una entidad abstracta detrás de los mercados hay personas con nombres y apellidos que viven en un lugar concreto en una calle concreta que se mueven en lugares muy concretos y que no son nada abstractos y detrás de los nombres de las compañías o de los bancos etcétera etcétera hay también evidentemente personas concretas con nombres concretos no estamos hablando de nada abstracto estamos hablando de movimientos de especulaciones de objetivos programados diseñados por gente concreta con objetivos concretos lo primero que deberíamos hacer dentro de lo posible es tener cada uno de nosotros una idea lo más clara del porqué de esta crisis porque si no podemos estar dando dando bandazos para allá y para acá luego yo creo que claro se nos dice se nos dice se nos dice como esto está tan difícil tenemos que tomar estas medidas y estas y estas porque si no tomamos estas medidas no salimos de la crisis es algo así como si a ver como les diría yo a veces es como que aquella persona que te lanza al agua para que te ahogues después se convierte en tu propio salvador y te dice ah no mire usted es que como le he salvado usted tiene que estar agradecido conmigo o agradecida porque claro es que yo he sido su salvador pero esa misma persona es la que te ha tirado al agua para que te ahogues en el agua fíjese que contradicción tan grande yo creo yo creo que que no debemos ser ingenuos que debemos como digo ponernos a pensar ponernos a analizar individualmente y en grupo y todos los agentes sociales que evidentemente están implicados en todo esto cada ciudadano cada los sindicatos los partidos políticos etcétera todos los agentes sociales todos los grupos sociales tenemos que poner a trabajar a ese proceso secundario y porque claro los que han elaborado todo esto lo han elaborado a través de ese proceso secundario pueden ser muy avaros pero que sean muy avaros no quiere decir que sean tontos son muy inteligentes y diseñan algo de una forma muy inteligente la única forma de contrarrestar o de vencer todo eso es que los ciudadanos todos aquellos que no estamos de acuerdo con eso que luchamos contra eso seamos tan inteligentes o más que ellos y podamos elaborar medidas para contrarrestar todo eso ayer anoche me decía un amigo me decía lo siguiente me decía yo creo que las medidas que se están tomando para contrarrestar todo esto son a veces medidas que han sido útiles hace hace bastantes años pero que ahora quizá no son tan útiles él me ponía un ejemplo me decía las manifestaciones quizá han dado mucho resultado hace 60 o 70 años o 100 años pero quizá ahora debemos pensar debemos pensar si no habría aparte de las manifestaciones otras formas de contrarrestar todo esto que fueran más eficaces más eficaces él daba una serie de argumentos en relación a esto pero simplemente lo que yo quería decir era que quizá tenemos que pensar que frente a una situación nueva global las soluciones es verdad que seguramente no pueden ser las mismas para contrarrestar todo esto para superarlo que las mismas de hace un siglo porque la sociedad ha cambiado y por tanto seguramente junto a las manifestaciones que siempre ha sido una determinada solución tendría que haber otras otras soluciones bien entonces resumiendo este punto resumiendo este punto yo creo que vengo diciendo todo el rato en este vídeo que tenemos dos estructuras en nuestra personalidad una estructura primaria un proceso primario y un proceso secundario el proceso primario se rige por el principio de placer no queremos sufrir y queremos obtener el mayor placer de la vida el proceso secundario es el que con el tiempo un niño va evolucionando y se enfrenta con la naturaleza y con la sociedad y con toda la complejidad de una sociedad y tiene que adaptar el proceso primario a esa realidad para obtener sus satisfacciones a través de esa realidad a través de esa realidad pero la obtención de las satisfacciones a través de esa realidad exige madurez madurez mucha madurez de hecho las personas más maduras las personas que tienen mayor capacidad de de relacionarse adecuadamente con esa realidad pueden obtener más satisfacciones pero no solamente se trata de tener habilidad para relacionarse con la realidad habilidad en el sentido de manejo de manejo digamos de manejo y utilización de las cosas no hay otra cosa importante y es que una persona puede tener mucha habilidad pero puede ser una persona muy sabría como decirles con una ética muy poco con una ética digamos con muy poca ética o puede haber una persona que tenga un gran sentido de la realidad y tenga una ética elevada porque esa persona haya hecho un trabajo sobre sí mismo un trabajo de evolución interior grande a partir del cual ha conseguido tener ante la vida una ética grande de respeto hacia los demás de solidaridad con los demás de participación con los demás de compartir con los demás etcétera y otra que puede ser también muy inteligente no ha hecho ese proceso ético y por tanto toda su capacidad la utiliza digamos en un sentido más o menos destructivo o más o menos simplemente de utilización a los demás como si fueran cosas esta es la gran diferencia que puede existir entre las personas la gran diferencia es que unas tengan esa madurez y otras no las tengan nosotros en este momento no solamente la situación esta nos exige que seamos personas hábiles que seamos personas digamos astutas que seamos personas digamos con habilidades sociales con habilidades de relación sino que además nos exige un esfuerzo ético y un esfuerzo ético siempre supone una apertura desde uno mismo hacia los demás desde uno mismo hacia los problemas de los demás y esto no es nada fácil por tanto por tanto esta crisis este problema que tenemos a todos nos pone en una situación digamos de un esfuerzo grande de un esfuerzo grande y sería bueno que pudiéramos estar a la altura de las circunstancias desde el psicoanálisis podemos decir podemos decir que funcionar de acuerdo al proceso secundario que se rige por el principio de realidad no es fácil no es fácil exige un trabajo sobre uno mismo y una madurez siempre en crecimiento funcionar de acuerdo al proceso primario que lo único que busca es la descarga es hacerlo es obtener la satisfacción inmediata es como descargar cualquier tensión cualquier deseo cualquier expectativa de una forma impulsiva de una forma sin mente o simplemente con una mente que solamente se utiliza para no para se utiliza digamos sin ética pues desde el psicoanálisis sabemos que este este proceso el estar ahí en ese proceso secundario no es nada fácil y vuelvo a repetir que esta crisis nos pone ante una un trabajo psíquico que debemos aprovechar para ayudar a salir de esta situación y también para crecer nosotros como personas y ser mejores personas bien esto es lo que quería decirle es una reflexión que espero pueda ayudar a alguno de ustedes quisiera ahora decirles otras cosas en principio quería saludar porque veo que estos vídeos son vistos a veces desde países de hispanoamérica y quisiera saludar a todos estos digamos personas de estos países hermanos en la lengua y en otras muchas cosas quisiera saludarles y agradecerles que entren en este blog y vean estos vídeos en segundo lugar quería decir que en el último vídeo que grabé dije que iba a grabar un nuevo vídeo sobre digamos las diferentes escuelas de psicología el psicoanálisis y también sobre esas acusaciones que a veces se le hacen la psicoanálisis científico si el inconsciente existe etc me hubiera gustado grabarlo ya pero lo estoy queriendo preparar mejor para grabarlo un poco más tarde en tercer lugar quisiera decir también que me gustaría que este blog fuera un blog de participación de participación y que ustedes puedan dar sus dar sus intervenir ahí proponer iniciativas hemos creado una agencia como una un apartado una agencia de de ideas para que ustedes puedan dar ideas puedan ofrecer comentarios ideas que puedan a su vez ayudar a otras personas y en último en último lugar también decirles que en la medida en que yo pueda pueden ustedes yo responderé a consultas que ustedes me hagan sobre algún problema de tipo psicológico a través del correo electrónico ustedes pueden consultarme algo y en la medida en que yo pueda yo les responderé a esas a esas preguntas que ustedes me hagan bueno pues simplemente decirles bueno también quería decir otra cosa como ustedes se dan cuenta yo preparo estos vídeos pero cuando estoy grabando no me gusta leer nada a lo sumo tengo aquí un esquema delante que a veces miro un poco y a veces no miro nada esto el grabar así de esta forma implica que a veces las cosas no salgan tan brillantes como si uno lo escribe y lo leyera pero a mí me gusta hacerlo así y me gusta hacerlo así aunque a veces cometa errores repita cosas etcétera porque me gusta esa espontaneidad me gusta esa esa pasión me gusta el poner un poco ahí más más de mi ilusión más de la pasión que yo tengo y del interés que yo tengo a la hora de hacer esta de llevar este vlog y a la hora de hacer estos vídeos por tanto prefiero eso a lo otro lo otro estaría mucho mejor yo podría escribirlo perfectamente leerlo y evidentemente todo sería así como más más perfecto pero prefiero esta imperfección a esa perfección bien y una vez dicho esto pues simplemente darles a todos ustedes las gracias y una vez más recomendarles decirles que procuren participar en el vlog este vlog yo no lo he creado para mí lo he creado para todo el que quiera entrar pueden proponer cualquier idea incluso pueden trabajos enteros podían ser publicados en este vlog etcétera etcétera bueno pues nada muchas gracias no lo he creado o no lo he creado no lo he creado Gracias.